Sabes No se puede gobernar Llévame donde el viento no alcance a susurrar Ni su nombre y su aroma no se puedan respirar Por el pensamiento y los momentos en que estar Y todas esas cosas que a veces son el sol Y tan potente si ves mi nombre En mi no entiendan llamados Y no exigas mil excusas Si vienes de manos entre todos Y ahora decir Terminó Mi corazón Llora Por ti Mi no entiendan Mi no entiendan Mi no entiendan Y no entiendan Mil excusas Sin irte a manos Entre todos Mi agradecer Terminó Mi corazón Solo por Ti Amén